Hola, ¿quieres ganarte estos premios? Y adicional, ¿llevarte este iPad completamente gratis? Bueno, antes que nada, quiero darte razones por qué elegir un premio. Tenemos la membresía más económica del mercado, sin pedido mínimo ni compra obligada. No tienes por qué llenarte de inventario. Cambia de marca, ahorra y gana. No tienes por qué tener experiencia. Productos básicos de consumo y recompra. Precios asequibles para todos los presupuestos. Calidad europea. Un plan de compensación inigualable. Y premios espectaculares que pueden ser tuyos si decides hoy emprender. Quédate viendo este video para explicarte cómo puedes ganártelos. Bueno, y llévate esta colección Go Digital así de fácil. Por un invitado de 100 puntos, llévate este cargador solar ideal para tus dispositivos móviles. Por dos invitados de 100 puntos cada uno, te puedes llevar este morral. Por tres invitados, llévate este reloj inteligente para que te conectes con tu negocio donde quieras que estés. Y por cinco invitados, llévate esta bocina guay para que escuches tu música favorita desde cualquier lugar de tu casa. Bueno, ya sabes cómo ganarte tu colección Go Digital. Fácil, ¿cierto? Ahora te voy a explicar cómo te puedes llevar este iPad de 10.2 pulgadas. Simplemente ayúdales a dos emprendedores a ganarse esa colección y te ganarás tu colección Go Digital y tu iPad completamente gratis. Desde la comodidad de tu casa, recomienda nuestra marca y llévate todos estos premios. ¡Sé un empresario original!